Hey chicos, este vídeo es para aquellos cuya caldera ha dejado de funcionar o está funcionando a medias. Supongamos que su termostato está a 70 pero solo llega a 66 o está continuamente bajando. Eso significa sin duda que tienes un problema, por lo que lo primero es tratar de averiguar cuál es el problema. Así que en lugar de ir a Google y escribir la caldera no funciona o la caldera no calienta y tener como 50 soluciones diferentes, el propósito de este vídeo es mostrar cómo se puede localizar exactamente qué está mal en la caldera y buscar mejor. El 90% de las calderas tienen una pequeña mirilla en la parte inferior de la puerta. Si usted tiene una Carrier o una Bryant o algo así, hay otros modelos que tienen un panel completo, una puerta frontal. A veces hay que retirar todo el frente para ver el panel inferior. Y luego hay una pequeña mirilla ahí abajo. Pero de todos modos, esa clase de mirilla está ahí por una razón. Hay una pequeña luz parpadeante allí, ya sea una luz o dos luces, que parpadean un código de error si hay algo mal o si funciona bien. Normalmente es solo una luz roja fija o una luz fija y si hay algo mal, si su caldera no está funcionando correctamente, parpadeará algún tipo de código, como por ejemplo, parpadeará dos veces, parpadeo, parpadeo, pausa, parpadeo, pausa y sigue haciendo eso una y otra vez. Y eso es básicamente un diagnóstico que le dice lo que está mal con la caldera. Y normalmente, para ver lo que ese código significa, habrá una leyenda que explica esos códigos que estará en el interior de la puerta superior o de la inferior en algún lugar. En mi caso, todo lo que tengo en la puerta inferior es un esquema de cableado. La mayoría de las calderas no tienen esto. La mayoría tienen las explicaciones de frío en la puerta o en el cajón lateral. En mi caso particular, mis códigos se explican en el tablero de control justo aquí en el tablero. Puede ver que hay una luz roja parpadeante, que parpadea constantemente, lo que significa funcionamiento normal. No hay error. Y en el tablero justo aquí te muestra si parpadea dos, tres, cuatro o cinco parpadeos, le dice lo que cada uno de las luces significaría. Así que cuando vayas a Google, puedes escribir el parpadeo de la caldera es el código 33. El código de luz indica llama baja. De esa manera obtendrás un vídeo específico para el problema y puedes intentar solucionarlo en lugar de ponerte a intentarlo todo. Una cosa más que debes tener en cuenta. Debes tener cuidado con la puerta de abajo. Si la vas a quitar, normalmente tiene un interruptor de encendido o una válvula en la parte inferior aquí que es básicamente un interruptor de encendido secundario, al igual que el que está en el lado de su caldera. Yo tengo el mío tapado, así que si lo apago, la energía no se interrumpe. Pero lo más probable es que la suya no esté tapada y cuando quites la puerta, la energía se desconectará en la parte inferior de la caldera. No estamos en la parte inferior, sino en todo. Así que has de saber que si la energía se desconecta y luego pones la puerta de nuevo, o si enciendes el interruptor y este se reinicia y había algún código de error, este va a desaparecer hasta que el problema surja de nuevo. Así que ahí lo tenéis, amigos. Así es como se empiezan a solucionar los problemas de la caldera. Y es la mejor manera de empezar. Hay tal vez algunas personas que desafortunadamente no tienen la mirilla, no tienen códigos de error, solo algunos modelos muy viejos no tienen esa luz. Hoy en día la mayoría lo llevan. Bueno, amigos, muchas gracias por vernos. Si tienen alguna pregunta o comentario, háznoslo saber en la sección de comentarios y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!